RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. Mire, a estas denuncias que son bastante, pero bastante graves y delicadas, lo que han dicho estos señores, a lo cual sería bueno que el director de Codichoco pudiera aclarar la situación. Tenemos en nuestra mano un boletín emanado de la Procuraduría General de la Nación de fecha 9 de agosto, donde el Procurador pide al Gobierno Nacional aplazar para después del 27 de octubre elecciones de directores de las CARG. Las CARG son las corporaciones autónomas regionales. El boletín dice que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, le solicitó al presidente Iván Duque Márquez aplazar hasta después de la jornada electoral del próximo 27 de octubre, las elecciones de los directores de las corporaciones autónomas regionales CARG. En carta dirigida al primer mandatario, el Procurador aseguró, abro comillas, las condiciones adecuadas para unos comicios con plena transparencia electoral exigen blindar el proceso de posibles influencias desorientadoras tanto en candidatos como en electores, así como disipar dudas sobre acuerdos clienterales que pudieran enrarecer y distorsionar el libre ejercicio de la actividad política proselitista. En la comunicación, Carrillo Flores solicitó que se fijen los criterios básicos en materia de cronograma y estándares de transparencia que deban tener en cuenta los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales para la elección. El Procurador General de la Nación exhortó a que se incluyan medidas que garanticen la total independencia en la elección de dichos directores sin interferencia con el debate electoral de los mandatarios locales, promoviendo que los consejos directivos adopten prácticas como el establecimiento de procesos en línea abiertos al escrutinio ciudadano ágiles en la recepción y evaluación de la denuncia sobre posibles irregularidades y acuerdos éticos que marquen claramente la separación entre las elecciones territoriales y la escogencia técnica de los directores de las CARO. El jefe del Ministerio Público advirtió también que ejercerá vigilancia sobre el proceso de elección de los directores de las corporaciones autónomas regionales a través de equipo especializado. Asimismo, sugirió que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúe la labor de prevención y acompañamiento frente a estos procesos para garantizar una elección imparcial y transparente. De manera que este boletín que ha expedido la Procuraduría desde el pasado 9 de agosto riñe con lo que se ha presentado en el día de ayer en Codechocó y con la denuncia que han hecho estos señores. No entendemos por qué frente a esta sugerencia el Procurador cierren el proceso para la elección de directores, se haga caso omiso. Lo único que falta es que elijan director antes de que se cumpla el proceso electoral que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, aparentemente, aparentemente, pero aquí todos sabemos y conocemos cuáles son los intereses de cada quien por afanar lo que ha sucedido pues en el día de ayer. Sería bueno que el director de Codechocó se pronunciara sobre el tema, sería bueno también que se mirara estos requisitos que se han exigido y que según la denuncia no se cumplieron ayer, toda vez que el plazo era hasta las 6 de la tarde, la cerraron a las 4, se perdió el secretario general de la corporación, ya vimos lo que sucedió con el director también y, como les decimos, pues es bueno que toda esta situación se aclare porque hay en juego muchos, muchos, pero muchos intereses, tanto de administración departamental como de consejos comunitarios, como de alcaldías locales también, de todo el departamento, toda vez que ustedes conocen y saben que en el consejo directivo de Codechocó tienen a 104 alcaldes que representan a las regiones del departamento en la corporación. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que la fiscalía investigar a profundidad porque cuando se está hablando de amenaza, cuando está contando lo que los dos señores han dicho, los tres señores han contado que sucedió, hombre, hay que prestarle muchísima atención. 8 de la mañana, 2 minutos, cerramos aquí el tema, esperando, como lo hemos dicho y como lo han hecho nuestros compañeros, que el director de Codechocó pueda contarnos algo, pueda decir algo sobre lo que ha sucedido, quien ha dicho que no va a hablar por el momento. Esperamos que lo haga y ayude a solucionar todo esto que se ha presentado en el día de ayer. 8 de la mañana, 2 minutos. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. El consorcio EPICIDO informa a la comunidad en general, que con motivo de los avances en las obras de instalación del alcantarillado de Kiddo, en el barrio Medrano, se hace necesario el cierre de la vía desde la esquina de la carrera novena, con calle 24, entrada del barrio La Aurora y la esquina del semáforo de la ciudad de la universitaria del barrio El Jardín. Por lo cual, se solicita a los conductores de vehículos que entran a Kiddo, por la vía del puente Cabí, hacer su ingreso al centro de esta ciudad, por el barrio El Jardín. De igual manera, se solicita a los conductores de vehículos de servicio público, utilizar el desvío del barrio El Jardín, sector Rosales y evitar traumatismos en la vía. El consorcio EPICIDO, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Kiddo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Murillo y quiero invitarlos a todos ustedes a nuestros centros especializados de Betplay. Acompáñenme. Regístrate, recarga y apuesta tu pasión con Betplay. Regístrate, recarga y ap Lochには Har und Lisboa podr podríanastre. Regístrate, recarga y apvertvaluation de Bedqu Nickel. Regístrate, recarga y apuesta tu pasión con Betmina P mourning. Regístrate, recarga y apuesta tu pasión con Bestie Fl consommador. Regístrate, recarga y apcussion para hacer Aldrin. Regístrate, recuña uye de acción !!! Regístrate, recarga y apcameraáng. ¡Suscríbete!